Música Buribá, un conde de fruta diferente, grande y muy útil. El Buribá roginia mucosa es una planta nativa de las Américas y eso ocurre en los bosques tropicales. también se conoce como Gran Araticum o Yafun y ocurre naturalmente en las regiones entre el Amazonas y Bahía. Esto es quizás uno de los representantes más importantes de la familia Ano Nasea, que ya hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Araticum, Atemoría, Guanabana, Piña, Conde y Brindaiva son otras de estas deliciosas frutas golosas con un aroma penetrante, carne blanca, sabrosa y diversos usos culinarios y medicinales. ¿Dónde crece Biribá? Biribá crece en un clima húmedo y caluroso y puede llegar en la naturaleza hasta 20 metros de altura. Esta es una planta resistente a las heladas y a los periodos secos. Cuando se cultiva en un huerto de la planta, se puede podar hasta su altura máxima, controlando su crecimiento vertical para facilitar la cosecha de frutos. Al haber un reproducido por germinación de semillas, dará fruto a partir del cuarto año de vida. La era clásica de frutificación de Biribá ocurre entre febrero y junio en el norte del país. La fruta madura tiene cáscara de anona típica con divisiones y color amarillento y pulpa blanca suave y jugoso. Cada fruta de Biribá puede llegar a pesar 1.600 gramos en picante, aroma y sabor. Sus frutos maduros son comida para pájaros y varios animales salvajes, paca, tapir, mandíbula, cuatillas y monos. Usos culinarios En la cocina regional del norte se consume pulpa de Biribá, fresco o procesado en jugos, mouses, rindos, helados, pudinos y refrescos. También se usa como lleno de pasteles y galletas. Medicina Popular En medicina popular, la fruta, las hojas y polvo de semillas secas de Biribá se utilizan en tratamientos de enterocolitis, inflamación del trato intestinal que afecta principalmente el intestino delgado y el colon. Se acompaña de calambres y diarrea, vómitos, malestar generalizado y fiebre. Esta fruta es muy rica en vitaminas C y B3 y minerales como fósforo, calcio y potasio. El abedul árbol de la Biribá es una de las anamaceas todavía poco estudiadas en su potencial alimenticio y medicinal y que por este motivo también corre el riesgo de extinción destruyendo la región nativa donde vive.